Hola, muy buenas tardes. Soy Yvonne Isaac, trabajo para Nexus Youth and Family Services. El día de hoy vamos a hablar sobre trauma y las necesidades de los niños y hacia sus sentimientos. Espero que les guste. Aquí vamos a leer sobre la jerarquía de las necesidades. Aquí está una lista de necesidades que necesitamos como seres humanos. La fisiológica es, estas son las necesidades que requeremos para sobrevivir, como el aire, la comida, las bebidas, el refugio, la ropa y el calor. Necesidades de seguridad. Esas son, estas necesidades pueden ser satisfechas por la familia y la sociedad, como la escuela, el trabajo, el orden público o la atención médica. Necesidades de cariño y pertenencia. Las necesidades de pertenencia y tener conexiones humanas, como satisfacer las necesidades emocionales, las relaciones interpersonales y las conexiones y ser parte de un grupo. Necesidades de reconocimiento o de estima. Las necesidades de sentir una autoestima positiva para uno mismo es, ok, disculpen, esforzándose constantemente por el logro de dominio. De las habilidades, la independencia según la edad apropiada y el deseo de una reputación positiva y el respeto de los demás. Aquí vamos a hablar sobre la última, que es necesidades de autorealización. Estas necesidades es la relación de potencial personal, el pleno desarrollo personal, la búsqueda de crecimiento personal y las experiencias de mayor intensidad. Entonces, pues aquí tenemos varias maneras de que estamos hablando de las necesidades que un ser humano necesita. Obviamente, todo esto se requiere y vamos a hablar un poco más adelante sobre todas estas necesidades y qué son tan importantes en nuestra vida. Aún especialmente, yo diría, cuando somos niños para poder ser miembros de este planeta, esta vida, miembros que somos, pues más, que tenemos más potencia personal. De esto se trata. Vamos a continuar con el siguiente párrafo, ok. Bueno, aquí vamos a hablar más sobre la jerarquía de Maslow, que aquí lo ponen en un aspecto como de pirámide, como una cosa ayuda a soportar a otra. Por ejemplo, a menos arriba tenemos nuestra autorrealización, reconocimiento, luego tenemos cariño y pertenencia, luego enseguida tenemos necesidades de seguridad y por fin, a menos abajo, tenemos necesidades fisiológicas. Entonces, entonces, aquí en colores bonitos, pues les explica y les enseña un poco de esta pirámide de cómo una cosa, pues ayuda a soportar a la otra. Aquí vamos a hablar un poquito más sobre necesidades fisiológicas. Cuando se satisfacen las necesidades fisiológicas, un niño no tendría antojos fisiológicos. Entonces, estas necesidades mueren y las necesidades superiores toman su lugar. Por ejemplo, pues aquí en pocas palabras está diciendo, si un niño por el diario tiene lo que es alimento, agua y aire, por ejemplo, pues normalmente los niños van a la escuela, ¿verdad? Entonces, cuando están en la escuela tratando de aprender otra cosa, no están concentrando en la hambre que tienen o no están deseando a qué hora es la hora del lonche, a qué hora es la hora del recreo, porque saben que saben que a esa hora van a poder tener estas necesidades que alimentos o agua que probablemente no han podido tener. Entonces, todos sabemos que no todos los niños normalmente tienen una almuerza por la mañana. Entonces, eso es muy importante. Esta necesidad y pues obviamente, pues en este caso para los niños, pero también pues para los adultos, quien puede ir a trabajar sin haber tenido una buena merienda o un buen desayuno, ¿verdad? Es difícil de concentrarse cuando uno tiene hambre. Aquí vamos a hablar un poco sobre necesidades de seguridad. Dice, estas incluyen no sufrir dolor, seguridad y estabilidad. Sin satisfacer las necesidades de seguridad, un niño puede experimentar ansiedad, temor, actitud de lucha o ida. Cuando se satisfacen las necesidades de seguridad, un niño experimenta seguridad física, las necesidades de seguridad se vuelven menos y las necesidades más altas toman su lugar. Entonces, pues aquí estamos hablando un poco pues de la seguridad que un niño necesita y no al diario para no sufrir temor. Ustedes saben, pues en veces cuando los niños están pequeñitos y es el primer día de la escuela y cuando los vas a dejar al kinder, un ejemplo, uno tiene que asegurarles, mira, te vas a quedar aquí un rato, pero yo vuelvo por ti. Eso le estás incluyendo, inculcando seguridad, seguridad que te estoy dejando en un lugar seguro y voy a volver por ti. Eso le estás proyectando esa estabilidad que ellos necesitan para que él continúe estar en ese lugar y sentirse, sentir menos ansiedad, menos temor. Y como aquí dice, y las otras necesidades toman altas, toman su lugar. El niño puede aprender, el niño puede jugar, el niño se puede concentrar, puede hacer amistades, etcétera, ¿verdad? Puede comer bien porque no hay ansiedad, no hay dolor y hay seguridad. Aquí vamos a hablar un poco de cariño y pertenencia. Dice, las necesidades de dar y de recibir cariño y afecto hacia cómo pretende y tiene raíces. Aquí dice, si no se satisface la necesidad de cariño y pretendencia, el niño puede experimentar soledad, rechazo y desarriago, incluyendo desagrado u o utilizar hacia otros grupos, racismo, etcétera. Dice aquí, si se satisface la necesidad de pertenencia, el niño puede amarse a sí mismo y a las demás, a las demás gentes. Entonces, puede confiar en amigos y ser queridos y darles libertad. Estas necesidades se vuelven cada día menos y las necesidades más altas toman su lugar. Entonces, como hablábamos anteriormente, pues, todo esto que le estamos inculcando a nuestros niños va a ayudar. Y siempre me refiero a lo de cuando los niños van a la escuela porque esa etapa de los niños, el kinder, es una etapa drástica, se podría decir, para algunos pequeños. Pero, como aquí habla del cariño y no del cariño que nosotros proyectamos e inculcamos en nuestros hijos, hay personas que, por ejemplo, les dan abrazos a sus hijos, un beso en la mañana o antes de irse a la escuela. O, este, hay personas que no proyectan su cariño así, pero, you know, todos somos diferentes, pero de hacer nuestras costumbres o a cómo nos educaron. Pero recuerden que es muy importante proyectar, enseñar, inculcar, poner ese ejemplo de cariño porque ustedes saben, eso va a enseñar a sus hijos ser más cariñosos con otras personas. Y les da mucha satisfacción a los niños y, más que nada, les inculca seguridad. También, pues, como estábamos viendo aquí esto de la pretendencia, eso es lo mismo, ¿verdad? De que educas al niño, le enseñas al niño, le demuestras al niño a también tener una, aquí hablan de libertad, pero libertad como, pues, la confianza, ¿verdad? La confianza de poder decir, no, no quiero un abrazo, este, la confianza de escoger sus amigos y, este, y la confianza de que normalmente tenemos con nuestros amigos. Es más o menos lo que este párrafo está explicando, cómo una cosa puede ayudar con otra. Aquí en este párrafo habla de reconocimiento. Dice aquí, el deseo de logro, fuerza, confianza. Los niños adquirirían sentimientos de suficiencia y la capacidad de arreglarse por sí mismos. Si no se satisfacen las necesidades de estima, un niño podría experimentar miedo a la crítica, sentirse inferior y débil. En este párrafo, el indefenso, cuando se satisfacen las necesidades de estima o reconocimiento, un niño se sentiría seguro de sí mismo, respetuoso de sí mismo y preparado para arriesgarse y probar algo nuevo. En pocas palabras, este párrafo explica de, de, la importancia de, otra de las, inculcar, inculcar a confianza en sus niños, confianza para que ellos sean capaces de, de hacer sus decisiones y confiar en sí mismos. De decir, sí, yo estoy tomando una, una decisión correcta o como precisamente antes estábamos hablando de la confianza de, 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 de buscar ayuda, de decir, oh, yo necesito ayuda. Otra de las cosas del reconocimiento que estamos incluyendo aquí como, que nuestros niños tengan una autoestima alta de sí mismos, que les incluye, pues, otra vez seguridad. Ah, porque cuando un niño, este, se siente bien de sí mismo, se acepta a sí mismo, este, ustedes saben, pues, en las escuelas los niños son crueles. Y, 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 y pueda, 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 no decir, aguantar lo que, lo que otros niños digan o un rechazo, pero saber cómo reaccionar cuando hay, ah, un rechazo o cuando, ah, este, se sienten medios inseguros. A cosas así, pero, ah, cosas así, pero yo lo veo de la manera de, de eso, de que le estás poniendo una capa a tu niño, lo estás reforzando y preparando para el futuro. Porque ustedes saben que, pues, ah, es duro estar en la escuela, es duro, es duro, ah, la vida es dura y uno hay que tratar de, de, de hacer nuestros niños lo más fuerte posible para que puedan, ah, continuar. Hay niños que, ah, hay niños que uno desde chiquito los ve y dice, este niño va a ser un excelente bailador o, o, va a jugar deportes y va a ser excelente porque luego luego se les ve desde chiquitos. Hay que, pues, hay que, hay que educarlos y, y enseñarlos a, a tener, a, a tener, a, pues, a que se sientan y, este, menos débiles y que se sientan más fuertes y que puedan, porque, y no, se van a tropezar los niños, pero puedan levantarse con, con, con las cosas que uno les incluye, inculca a los niños. Aquí vamos a hablar sobre la autorrealización. Dice, el deseo de llegar a ser lo máximo que uno puede ser. Es lo que le vamos a, a inculcar a nuestros hijos, a enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Número uno dice, los niños perciben la realidad de manera eficiente y pueden tolerar las incertitudes. Número dos dice, se aceptan a sí mismos y a los demás por lo que son. Número tres dice, son espontáneanos en el pensamiento y la acción. Número cuatro, están centrados en el problema en lugar de energéticos. Número cinco dice, tiene un sentido de humor inusual. Número seis, pueden mirar la vida objetivamente. Número siete, son altamente creativos. Entonces, aquí más o menos nos dieron siete cosas de que la autorrealización les enseña a nuestros hijos. No creo que tenga esto mucha explicación. Aquí está escrito. Y este, you know, pues aquí enseña, you know, qué tan capaces nuestros hijos pueden ser cuando uno, y, pues invierto un poco de tiempo y de enseñanza con nuestros niños. Aquí va la continuación de la autorrealización. Dice número ocho, no resisten a los esteotipos, pero no deliberadamente, poco conversacionales. Están preocupados por el bienestar de la humanidad. Pueden apreciar profundamente las experiencias básicas de la vida. Número once dice, establecen relaciones interpersonales profundas y satisfactorias con unas pocas personas. Tienen una necesidad de privacidad. Tienen actitud democrática. Y la última de aquí, de esta página, dice, tienes, tienen sólido estándar de molida, moralidad y ética. Este, vamos a continuar con lo que sigue. Aquí pusimos unas fotos para platicar un poco de, comprendemos los sentimientos y la alfabetación emocional. Entonces, en un lado está en inglés. Las palabras están solamente traducidas. En el otro lado que dice las razones de regulación. Zona azul es triste, enfermo, cansado, cansado, que te mueves lentamente. Zona verde, feliz, calmado. Dice, se siente bien al enfocarse listo para aprender. La zona amarilla, frustrado, preocupado, ridículo, agitado, excitado, pretende algo de, pierde algo de control. Agitado, ahí dice excitado, pero es agitado. Zona roja, enojado, furioso, aterrorizado, grita, pega, pues grita y pierde, y está pues ya fuera de control. Pero estas son las, pues más o menos como una persona nos vemos en estas zonas de regulación, ¿verdad? Yo creo que más o menos todos hemos pasado por todos estos colores. Pero es bueno y no de reconocerlos, hablar de ellos para poder saber, identificarlos y tratar de no perder todo tu control. Tratar de estar más o menos entre la zona verde y la zona amarilla donde más o menos, y no, tú puedes tener un poco de control. Pero bueno, aquí están estas, estas zonas de regulación. Estas son unas formas creativas de identificar y expresar estados de sentimiento. La mayoría, pues sí, y no, cuando estás bien contento, que es el bonito número anaranjado, este, y no, pues estás feliz, ¿verdad? Cuando estás triste, pues normalmente la gente triste, y no, siempre te ves medio agachadón. Cuando tienes miedo, pues en los niños, y no, ellos cuando tienen miedo se hacen bolitas. Hay algunos adultos que también hacen eso. Número cuatro, cuando estás desagusto, que no te sientes muy bien, pues, y no, siempre sientes ese dolor en el estómago. Cuando estás enojado, el número morado lo hubieran pintado de rojo, porque cuando estás enojado, pues, lo pusieron como el tipo del hombre verde, ¿verdad?, que se pone, sean anchos, se pone bien fuerte. Y cuando estás sorprendido, pues, es el número seis, de que te espantas, y no hay unos que, ¡ah!, otros lo hacen así. Y, este, pues, bueno, ahí son estas, estas formas creativas de identificar, maneras de expresar, ¿verdad? Son cosas para que reconozcamos cuando nuestros hijos están pasando por una de estas, o una, alguna otra persona, no necesariamente los hijos, podemos reconocer sin, sin, sin que la persona diga la palabra, de que, ¡oh!, estoy muy contento, o estoy súper enojado. Hay veces que personas no, no hablan de sus sentimientos, pero uno puede ver, dependiendo cómo están sus emociones físicas, eso es lo que esto venía haciendo. Bueno, hemos llegado al final de nuestro taller. Si tienen preguntas o comentarios, por favor, no se les olvide, dejarlos en la cajita de comentarios, ponerle un like. Si les gustó, este, como les he repetido anteriormente, una, no soy terapista, dos, tampoco soy traductora profesional, simplemente, pues, estoy tratando de ayudar a la comunidad hispana para que entiendan los, los, a, eventos que hacemos, las necesidades que algunos tienen, y, pues, los terapistas ponen estos en nuestro website en inglés, y yo, pues, nomás trato de traducirlos para las personas que no hablan inglés, que pueden entender un poco. Recuerden que, pues, yo trabajo para Nexus Youth and Family Services, mi nombre es Simone Isaac, aquí está nuestra dirección, llámenos, pueden, mandarnos un text a ese número, si tienen algún otro comentario, este, alguna otra pregunta, para las personas que viven aquí en el condado de Amador, si necesitan ayuda con lo del medical, pueden hablarme a mí, si necesitan ayuda con otras cosas, pueden hablarme a mí, a este número, y yo podría asesorarlos a otros, a, 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 a venidas, que, o, a otros lugares que puedan ayudarles, a que tengan buen día, a, espero que les haya gustado, muchas gracias.